Y claro, el profit es importante, pero hay otro profit que es mucho más importante, que es el del planeta. Al final todo en la naturaleza está conectado, ¿no? Y siento que si nosotros como seres humanos no somos conscientes del impacto que tenemos en el planeta, la situación que estamos viviendo hoy día nunca se va a revertir. Nosotros siempre hemos estado súper ligadas al tema de la protección de la naturaleza. Es como un pilar bien importante de CISAI y es algo que nace de nosotros desde el principio, ¿no? Desde antes de la existencia de CISAI. Me motivó a participar el hecho de que yo siento que hay muchas cosas por cambiar todavía en el mercado peruano, ¿no? Hablando de nuestra realidad directa, digamos. Siento que falta crear muchísima conciencia todavía en el consumidor. Y por otro lado, en la Amazonía siento que se están convirtiendo muchos delitos y muchas cosas que no deberían de existir. Y parte de nuestro propósito es contribuir a erradicar en cierta manera esas cosas que no están bien, ¿no? Nuestro principal problema y el que vemos todos los días es la falta de conciencia de parte del consumidor. La gente no tenía una idea del impacto que podían generar con la compra de una joya, ¿no? Ni tenían idea que tal vez ellos estaban fomentando de una u otra manera la minería ilegal, ¿no? Al comprar una joya sin trazabilidad o sin saber de dónde venía el oro, ¿no? SISAI es una marca con compromiso ético y social que busca desarrollar el arte peruano a otro nivel. Por otro lado, también hay el tema de los mineros que quieren hacer las cosas bien y que constantemente se... O sea, tienen un trabajo bien difícil, ¿no? Que es superar las trabas que se les pueden presentar en el camino para alcanzar sus objetivos, ¿no? Ya sea de comercialización o de operación de la mina o de diferentes cosas, ¿no? Entonces con este proyecto también queremos apalancar eso y ayudarlos a que ellos puedan contar con herramientas que les permitan seguir avanzando. Yo creo que SISAI beneficia a la Amazonía porque crea conciencia en cada persona del impacto que puede generar al realizar una compra.